qué tal rogalines cómo están les habla el papel rogal ya venimos con un gameplay bueno ya venimos con un nuevo gameplay gente del pinche halos en esta ocasión vamos a jugar el halo 1 en línea al estilo del pinche el battlefield no tanto así no y jugándole en ultra way hombre todo en ultra way sin pedo no resolución máxima del monitor y todo el pecho pero bueno ya dejando de lado del pinche ultra pc gaming corriendo juegos desde un chingo que ya sería mucho que la pc en loco no lo correa nunca hacer una revendiendo mamada pero bueno vamos a estar jugando en varios mapas este norte del lugar se están dando vuelo estoy grabando tres vídeos en un día ya para realizarse mañana pues subirlos al canal de patrullo de hecho bueno gente entonces vamos a jugar en línea vamos a ver qué pinche que este mapa que se va a hacer el indicado para jugar chingón este este pinche mamá de gil y pues claro no pueden faltar las texturas hd del halos en plus digo bueno eso juego viejo pero pues tampoco van a estar jugando a un pinche gráfico oscuro que trae no pero bueno entonces vamos a jugar esta mamada vamos a ver si hay un sniper cerca a ver quién va ganando el azul lleva el rojo muy bien perfecto eso me eso me eso me esa me agrada me agrada que vayamos ganando aunque apenas haya acabado de llegar pero puta madre pero me agrada hay normalmente me gusta y campear este dentro de la base cerca de la bandera el equipo azul tiene la bandera para cuando lleguen los pinches enemigos madre puto eres un escopetoso en el culo sin embargo ahorita como somos poquitos después y voy a ser desde lejos voy a estar aquí con el sniper el estilo de battlefield 4 así de toma puto otro pendejo en su pavisita ahora el equipo azul tiene la bandera que pues al parecer gente estos güeyes no están haciendo nada completamente no están haciendo nada absolutamente nada pues porque a lo mejor son muy pinches que estén ops por aquí el paperrugger hay que penejo pero pues aquí el paperrugger se las arregla pues para matarlos el equipo azul tiene la bandera y de lejitos sin pedos por aquí estaba un castroso hay este güey con el tanque que güey todo el pedo ah pinche estúpido bueno entonces vamos a estar aquí vamos a estar aquí este el equipo azul tiene la bandera vamos a estar aquí campeando a las cabrones ahorita ese penejo se va a querer subir el tanque pero no cuenta que un sniper le va a dar en su mera cholla chingas a tu madre güey ya la mataron el pedo este pues esto si es casi el estilo battlefield 4 gente porque pues bueno hacemos tiros lejanos ahora hacemos cercas como de costumbre en call of duty entonces pues aquí estamos dando unos tiros de lejitos así como en battlefield güey jugando en mapas chonchos güey con aves este entonces bueno haciéndole las rifadas como en el clásico battlefield ahí está puto obviamente este yo no soy muy bueno en halo para nada pues no se me da mucho jugar halo de hecho cuando jugamos de a montón de güeyes si la neta si me dan una putiza este pero ahorita que está un poquito pues bueno güey me voy a aprovechar del bug les voy a empezar a meter la verga güey a ver donde verga es yo creo que vamos a estar haciendo gameplays del pinche hail no pero nada más mostrando cortes donde ustedes puedan ver los mejores tiros de sniper o pistoles en general que haga el papirrugal pues en este juego no a ver cuál es que es un pendejo y yo en carro bueno no tengo balas vamos a ver si voy a hacer sniper necesito balas de sniper la neta pues no no tengo dos pinches balitas pues si entonces necesito ir por balas vamos por balas gente lo único que me disgustó del halo es que no corrieran los pinches monos había otros juegos como la escala duete que ya más o menos corrían o hacían el intento de correr este no güey en este si te chingabas no podías correr o no puedes correr más bien a ver por aquí hay un sniper yo sé que hay uno o había el equipo azul tiene la bandera ahorita no voy a atacar a nadie porque pues soy como que un este la apoyo la apoyo de lejitos ya si necesito apagar a mi equipo y con un bazucaz a un vehículo porque aquí ya está Ruger pero mientras el Ruger va a ser de apurto alejándose de el equipo azul tiene la bandera a ver si como se lo veía nadie lo ha matado está mal chingate tomado mi pedo güey voy a entrar a mostrarse chingale güey pues bueno gente quedó en el quinto lugar pues bueno este no si se muertes cinco muertes güey con el sniper estoy orgulloso no fueron muchas pero pues bueno tampoco es que digamos empecé desde bueno entré desde el principio de la partida este veamos si ya en la segunda ronda por así decirlo todo se mejora todo mejora esperamos que si esperamos que llegue un poquito más la actividad vamos por el sniper antes de que no lo ganen este a mi me gusta mucho el sniper gente este no lo sucede muy bien pero pues me gusta güey siempre me ha gustado güey este en la idea desde lejos estar cazando un güey y pues matarlo no pinche tirarte en la cabeza desde lejos güey que ni sepa de donde le salió pinche plomazo güey eso es lo que me encanta güey así como ese pendejo madre güey ya traía el sniper y me estaba intentando cazar yo creo pero no puto ni de pedo güey aquí está el otro güey madre es puto chingan en su pinche cabecita güey no me la chorita entonces siempre me agradó esto de hacer tiros lejanos igual en Battlefield 4 me encantan güey estos son tiros puta güey magistrales son tiros nivel dios güey este bueno pues debido a que no es como en Carlos Dutty güey que nada más corres y disparas y la mamada en Aguengelo o Battlefield pues es así como un poquito más estratégico entre comillas estás desde lejitos aquí viene este güey madre es puto y pues sin pedo ¿no? ay güey ayúdame puto me salvé gente bueno entonces pues ya ya estaban viniendo a mamar estos güeyes porque dijeron no güey maten a ese pinche pro este ya venieron a mamar estos güeyes este penejito de aquí güey creo que de lejos me va a dar con el apretito pistolita güey creo que ya le me dieron un plomazo el equipo azul tiene la bandera toma puto no se muere el cabrón puta madre güey a ver carga entonces ese güey piensa que desde lejos me va a dar no güey pues papá pues tengo un puto tanque güey el equipo azul tiene la bandera toma puto el equipo azul tonto ¿a dónde verga crees que vas pinche rojito de mierda no? ay este ay que bueno el equipo azul tiene la bandera otro penejo que se quiere sentir pro pero no güey está esa pinche chorita güey asómate güey asómate güey nada más enséñame tu cabecita hijo de tu puta madre güey pinche puto güey creo que ya la mataron ya el equipo azul tiene la bandera mientras no venga a mamar otra vez el pendejo con su gocho o su besa mamada toma puto no te mató pero toma güey ahora me quedan tres balas güey vamos a hacer ese güey de ahí pero tu puta mano te mueves tanto güey bueno ya se me acabaron las balas del sniper ahora si que acorde como marina tiene la bandera ahí están güey ahí están los balas del sniper vamos rápido por ellas vamos a meter otros plomacitos unos otros plomazos desde lejos nada más son los güeyes bueno si se ve medio culerillo vamos a ponerle peda güey cuando las tocan buenos pinches este el equipo azul tiene la bandera el equipo azul güey pues te tocan hay otros que nos tocan con poco tono pero en este caso es la excepción del patrullo bueno en este caso no es una mala suerte de rueda perdón el equipo azul sin pedo güey sin violanda maricarmen agarramos un poquito de vidita sin pedo este no va a ir bueno eh que bolero de puta madre güey oh Dios mío oh casi me diría en la madre yo mismo güey vamos a agarrar a puta escompito porque se puede estar de puta cazdordo órale pinche puto y de pedo nos vas a llevar nos vas a robar la puta bandera güey y bueno pues aquí tenemos el típico camper con el pinche carrito y más en este mapa que puta güey casi no se dan los campers ¿verdad? no hombre no no es que no nos vamos a pendejar porque donde nos apendejemos nos van a meter un pinche tiro en el culo o en la cabeza donde sea donde sea vernos a estos muchachos de esperando güey lo mataron a escondernos sin pedos ahí tiene ese penejo te lo gané pinche puto ya me lo quería robar ese cabrón el equipo azul tiene la bandera ya tiene la bandera sí güey ya se salió pues bueno gente vamos a salir a este server pues no hay emoción estar matando al pinche nuevo güey que no hace nada no se mueve no se necesita como imbécil madre de güey a ver vamos a otro mapa otro server gente el equipo azul tiene la bandera eso es algo rápido realmente no nos cuesta trabajo saliarnos del juego o del server más bien perdón y entrar a otro sin pedos y bueno vamos a probar otro vamos a probar otro mapita gente vamos a buscarlo vamos a esperar a que cargue este pinche estos servers este vamos a escoger otra vez Blood Gulch que es el clásico al que le gusta a Rugal es que pone Sniper güey yo la neta no soy muy bueno en el Sniper güey pero pues vamos a darle vamos a ver que pasa vamos a darle 4 minutos capturar la bandera el equipo rojo tiene la bandera bueno gente ok entonces pues bueno ya empezamos con puro Sniper vamos a ver si es cierto que Rugal es más o menos bueno bueno Diego no soy muy bueno soy más o menos bueno este no sé pero bueno mientras mate unos 4 el equipo rojo tiene la bandera el equipo rojo puntúa que penejo equipo tengo pero bueno ya me sentiré grande no al parecer ahorita vamos bien llegamos al nuevo momento que nos va comenzando la partida aquí nada más que si aguas porque puta güey estos güeyes ya son pros que son vagos ahora sí que esos güeyes si nos van a dar una putiza lo más seguro no lo duden hijo de tu puta o sea ni de puta ni de puta de donde llegó pero llegó ah ya lo vi ah lo mames ese es el pedo gente que no sé como pitas la neta no sé como pitos hacen para disparar desde la pinche pinche estúpido ay no mames esas otras cosas que me cagan gente que parecen super dioses me parecen pinches dioses güey que no les puedes hacer ni pito güey o sea tú según le disparas si le disparas esos güeyes no se mueren güey no sé si sea porque soy muy pinche o porque usen hack los mamones ve güey tus mamadas y siempre güey pinche equipo pendejo que no hace ni pito güey por intentar este ayudar al pinche equipo ¿verdad? el equipo rojo tiene la bandera si lo mató o no que puta que lo pasa a ver si lo mató o no puta madre se lo chingan ya denle güey son como putos o no son dos putos güey si no le dan el equipo rojo tiene la bandera bueno entonces puta madre no sé quién le dio ay güey puta madre güey o sea ¿cómo se los puede colar un enemigo atrás güey? no entiendo güey ¿cómo se les cola güey? son como 20 si le di pero no se moló ya no ya no mataron ya tengo una controversión y puta güey me he matado cinco veces vale verga vale verga este güey güey no sé esas mamadas que güey si le di pero no le pasó nada puta madre ahorita pues ni de pedo va a aparecer voy a ponerse penejo de allá no mames güey aquí está bien cabrón ve o sea ¿cómo pitos hacen eso? se pone aquí un sniper tiene que tomar el tiempo y la mamada y esos güeyes parecen putos pajeros ahí con la mano pinche puntería bien cabrón acá hay que tener a esos güeyes a ver vamos a movernos no güey falta que corran puta madre güey puta madre güey puta no disculpa ay cabrón a ver como ni no sé dónde falta de este podemos meter de ganitas aquí faltaron escapetas aquí tuvieron que haber metidos papetas una bazuquita esto chile si estos güeyes vienen de invisibles no los voy a ver a ver ay qué pendejo no vi mucho a la izquierda verga cómate puta mamá vale verga allá abajo se ve una pero pues ya la mataron verga güey están andando a la puta estos güeyes ya está muerto hijo de tu puta madre hijo de su puta madre güey solo quiero matar a uno güey para que me sienta feliz chingas chingas a tu puta madre güey ¿de dónde pitos vienen cabrón a ver toma tu puta granadas es que no entiendo güey neta tiene una puntería muy cabrona o por lo menos o a lo mejor ya se saben todas las putas este como se llaman los putas para matar no ve güey no mami güey se chingaran a mi compa güey esa es la mamada güey pobre compa güey no se merecía eso pero primero la gente se quiere ensajar al pinche gameplay porque la neta no quiero hacerlo tampoco muy largo ustedes saben que a papiruga no le gusta subir videos que duren más de 20 minutos pero siempre terminan durando media hora pero en esta ocasión no quiero que dure mucho porque no mami no le dio puta madre güey ni una me dio chingas a tu puta madre pinche cabrón que güey cuida tu puta madre cuida tu puta madre no te escondas perro chingas a tu madre pero bueno gente si te gustó el video bueno si les gustó el video pues denle like suscríbanse este me ayudaría mucho el canal de POPPYRUGARCHOW este en cada suscripción tuya hace que el RUGAR pues pues pueda dormir tranquilo pueda seguir haciendo más videos con mucho gusto bueno siempre los hago con gusto no pues es mi pinche ocio pero bueno gente entonces nos vemos soy el POPPYRUGAR y esto ha sido un gameplay titero de Hell ok volvemos a la próxima gente bye chingas a tu madre chingas a tu madre chingas a tu madre chingas a tu madre